Fistrick y Fistine escapan de la prisión de los plomeros usando un líquido que contenía el sudor de Fistrick. Esta esencia llega a través de la ventilación hasta el cuarto de Rook, convirtiéndolo en un hermano. Al notar su raro comportamiento, Ben lo lleva con Blue Kikidriva, pero estos no pudieron hacer nada. Pese al estado de Rook, Ben decide llevárselo para buscar a los fugitivos, los cuales se inscribieron en una competencia de luchas para ganarse un guante superpoderoso. A Rook se le ocurre que deberían participar para evitar que los malos consigan el guante, y aunque Ben no quiere, termina aceptando. Después de varias peleas, son Fistrick y Rook los que llegan a la final, y mientras ellos luchan, Fistine se roba el guantelete y pelea contra Ben. Fistine interrumpe la final, y cuando estaba por destruir a Rook, la robot se detiene y se rinde por sus sentimientos hacia él. Y hablando de Rook, él fue el ganador del torneo y se quedó con el guante. De regreso en la base, los Galvans dicen que el efecto hermano pronto se le pasará a Rook, pero para que eso ocurra, primero tendrán que pasar varias semanas. Sígueme para más.